Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Dor, buen día. Tuvimos hace pocos días una visita a la nación, a la presidencia más precisamente. Sí, estoy muy contenta que hace unos días estuve en Buenos Aires visitando al presidente Alberto Fernández. Muy contenta porque lo valoro en este sentido de que en el país tenemos 2.300 municipios y 25 intendentes de todo el país fuimos invitados a compartir con el presidente de la nación esta inauguración de obras de manera federal a lo largo y ancho de la Argentina. Y Santa Rosa estaba allí inaugurando una obra de extensión y ampliación de red de agua potable para vecinos que llevaban más de 10 años esperando para poder acceder a un servicio tan esencial. Yo lo digo que como militante uno por supuesto que es un honor estar en ese lugar, poder estar cerca de quien nos representa y en quien confiamos la Argentina. Pero como intendente también llevar todos los sueños de mis vecinos de Santa Rosa hacia la Casa Rosada y sentir acá un recibimiento hermoso, un apoyo tan lindo. Cuando nos vieron allá a través de la tele, los medios fue algo muy lindo, muy lindo esto de que después de un año de gestión nos tengan en cuenta desde Nación, nos atiendan el teléfono y además nos brinden soluciones con esa mirada federal que tiene el presidente Alberto Fernández de llegar al interior del país, en nuestro caso digo al interior de la provincia de Mendoza. 150 millones de pesos aproximadamente esas obras que van a traer acá para Santa Rosa. Así es, un número impactante que nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad. Son 150 millones de pesos que venimos planificando a través del programa Argentina Hace en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Ahora terminamos de reforzar nuestras gestiones en Buenos Aires y las presentamos aquí en el año de gestión donde dimos en la plaza departamental una pequeña rendición de cuentas, donde informamos a todos los vecinos en qué habíamos gastado sus recursos, en qué habíamos invertido todo nuestro tiempo, todos nuestros esfuerzos durante este año y todo lo que nos falta por hacer y todo lo que tenemos proyectado. Y en eso tenemos 150 millones de pesos, como decís, para distintas obras que son claves, que te las comento rápido para nuestro departamento. Una tiene que ver con agua, que es la terminación de una siguiente etapa del acueducto que va a llegar hasta el distrito de Las Catitas, mejorar la calidad del agua, que en Santa Rosa es un tema que nos importa muchísimo. Tenemos la terminación del auditorio municipal, un espacio abierto al arte, a la cultura, que lleva desde el 2015 parada la obra. La ampliación del polideportivo, que por primera vez, si todo no sale bien, vamos a tener un albergue. Creo que uno de los pocos departamentos que no tiene un albergue municipal que pueda recibir y hacer intercambio con distintas disciplinas. Lo vamos a tener. Y dos ciclovías, que ya hemos firmado los convenios para que comiencen estas obras, sumado a la remodelación de un centro de salud en el mercado. Y la obra que más nos dieron orgullo, que hemos planificado con mucho amor también, que la llevamos con toda la fuerza, que es el nuevo polo educativo de gestión municipal. Concremix, confianza y trayectoria, eficacia y resistencia. Concremix. Sindicato, petróleo y gas, privado de Cuyo, al servicio de la familia petrolera. Recuperamos democracia sindical. Un sindicato al servicio de la familia petrolera. Gabriel Barroso, Conducción. El gobierno de la provincia e Irrigación inauguraron el revestimiento de 7 kilómetros del canal Cacique Guaymallén en Luján. Con una inversión superior a 400 millones de pesos, esta obra permite mayor eficiencia para el riego, tanto en la conducción como en la distribución. Se ejecutaron puentes que mejoran la conectividad de la zona y además la obra permitió la construcción de cuatro minicentrales para la generación de energía limpia. Departamento General de Irrigación. Departamento General de Irrigación. Un día sin prisas. Hoy tiene sabor a ritual de domingo. Y se siente mejor que nunca. Temporada verano en Club Hípico Mendoza. Te ofrecemos escuela de verano, equitación, tenis, fútbol y pileta. Venite con toda tu familia. Eso que le querés dar, nosotros se lo llevamos. San Juan, Mar del Plata y Autotransporte San Juan. Whatsappéanos. 261-347-4045. Encontranos en Terminal de Omnibus de Mendoza. A la Este. Local F2. San Juan, Mar del Plata y Autotransporte San Juan. Te esperamos.